Música El CESFAN Miguel Solar realizó durante todo el mes de agosto distintas actividades como talleres, alas gestantes, difusión del material audiovisual, trabajo en las salas cunas de modo de generar alianza de mutuo para fomentar la permanencia de la lactancia. Como actividad central se realizó el concurso Historia de Lactancia en donde cada mamá tenía la posibilidad de escribir de manera breve su experiencia. Música Acá en el CESFAN la verdad es que hemos estado tratando de trabajar bastante con el tema de la lactancia para promover todos los beneficios que tiene en relación a la lactancia artificial o sea siempre tratamos de promoverla y para eso es que el mismo CESFAN tiene un comité con profesionales que están trabajando en la temática tenemos cupos todos los días para las mamás que estén teniendo problemas con su lactancia eso se considera algo prioritario por lo tanto no pueden esperar las mamás que están teniendo alguna dificultad tienen que acercarse rápidamente al CESFAN y tenemos cupos sin hora o sea se acercan y son consultas espontáneas y además tenemos un grupo de apoyo a la lactancia que además comparten experiencias entre distintas madres los días sábados. Música Para culminar el mes se realizó una ceremonia donde las mamás presentaron un baile y se realizó un reconocimiento a cada una de las participantes y las ganadoras del concurso La danza porteo también viene como a fortalecer o ayudar a derribar la depresión postparto porque entre el grupo de mamás nos acompañamos en esta etapa del puerperio que muchas veces se vive solitario entonces aquí en este grupo somos un grupo de mamás que nos acompañamos potenciamos también la lactancia materna derribamos muchos mitos que hay también en torno a la lactancia y todo como desde un lugar interdisciplinar Música Vamos a conocer las ventajas de la lactancia materna al SESFAM consultorio o posta rural más cercano Música Me gustó mucho, o sea el apego que uno tiene de hijo a mamá es súper importante entonces el baile igual es como motivador para ellos y para uno no todos los consultorios son lo mismo y que aquí lo hagan es genial, así es súper bacán Para mí es una experiencia nueva porque nunca había participado y tampoco se hacía esto en los consultorios de danza porteo, danza panza así que una experiencia muy bonita y fortalece harto el apego con el bebé en esta etapa de la lactancia y todo ese vínculo tan lindo que uno tiene con ellos Música Porque dar de lactar es la mejor decisión no prives a tu hijo de un alimento con innumerables beneficios Música Música